El ADN es la molécula responsable de la herencia El ADN no es más que un arreglo lineal de genes donde se tendrán distintas informaciones para la codificación de distintas características Es así como el gen 1 tendrá la información necesaria para codificar cierta proteína y generar determinado fenotipo De la misma manera con el gen 2, el gen 3, el gen 4 y todos los genes que estén involucrados Cada una de estas moléculas de ADN es lo que vamos a denominar un cromosoma Y en los organismos pluricelulares de reproducción sexual de cada forma cromosómica se van a tener dos cromosomas Ese par de cromosomas es lo que vamos a llamar el par de cromosomas homólogos En el caso de los seres humanos existen 23 pares de cromosomas homólogos Es decir, existen 23 formas cromosómicas en cada una de las células Si existen 23 pares quiere decir que existen 46 moléculas de ADN en cada una de las células humanas Ese es un número que va a variar especie a especie y es característico de la especie Es así como una especie vegetal en particular tendrá un número definido de cromosomas y eso no cambiará a través de las sucesivas generaciones Es necesario destacar que en este par de cromosomas homólogos la ubicación que tiene el gen 1 en uno de los cromosomas va a ser exactamente la misma ubicación que va a tener en su homólogo y así para el gen 2, para el gen 3, para el gen 4 y en cada uno de los cromosomas La ubicación física que va a tener cada uno de esos genes en ese par de cromosomas homólogos es lo que vamos a denominar LOCUS LOCUS es ese sitio físico en el cromosoma en el cual está ubicado el mensaje codificado necesario para generar una proteína determinada que especifique cierto fenotipo eso es el LOCUS LOCUS en plural serán LOCIS y LOCUS y LOCIS van a ser conceptos que son indistintamente utilizados con el concepto de gen es así como muchas veces hablamos de los genes y muchas veces hablamos de los LOCIS en cada uno de estos cromosomas va a existir una información que está dada por las dos hebras que tiene esa molécula del ADN si pudiésemos estirarlo y ver que es el mensaje que hay allí lo que veríamos es que es una secuencia de nucleótidos nucleótidos que tienen bases nitrogenadas y lo que veríamos entonces es ese mensaje dado por las bases nitrogenadas donde en una de las bandas del ADN tendremos adenina, adenina, citosina, guanina, timina, timina, adenina, adenina o cualquier combinación posible entre adenina, timina, citosina y guanina pero siempre va a estar enlazado en la otra banda del ADN de la siguiente manera adenina siempre se unirá con timina citosina siempre se unirá con guanina este mensaje que está en este cromosoma si es igual a este que está acá es lo que vamos a denominar un individuo que es homocigoto que es entonces un individuo homocigoto va a ser un individuo cuyos dos alelos son exactamente iguales en información y un alelo no es más que la información del gen que existe en uno de los cromosomas homólogos eso es entonces lo que vamos a denominar alelo son las distintas alternativas que pueda tener un gen en el caso que ambos alelos tengan exactamente la misma información hablamos que el individuo es homocigoto y la forma de representarlo va a ser con dos letras iguales pudiera ser a grande a grande eso me está diciendo que para este cromosoma homólogo existe una información que es exactamente igual que la información que existe en este cromosoma homólogo también pude haberlo llamado a pequeño a pequeño igualmente esto me está representando esta me está representando que la información en este cromosoma homólogo es exactamente igual que la información otra forma más ventajosa y menos restrictiva de representarlo es con letras y números es decir A1, A1 esto me está diciendo que el alelo de este cromosoma está representado como A1 que el alelo de este cromosoma está representado también como A1 es decir me está indicando que la información existente en este alelo y en este alelo es exactamente igual se dice que esta forma de representarlo es menos restrictiva porque es prácticamente infinito de hecho es infinito la forma de representación de las distintas formas o distintos alelos que pueda tener este genio en el caso de hacerlo de esta manera con mayúsculas y minúsculas estamos limitando la existencia de los alelos a solamente un máximo de dos solamente podrá existir a grande y a pequeño mientras que cuando lo hacemos con números pues podemos hablar de la cantidad de alelos que puedan existir en la naturaleza para esta especie el otro caso que se puede presentar en un individuo es que sus alelos sean distintos si sus alelos son distintos vamos a denominar ese individuo como un individuo que es heterocigoto veas en este caso solamente hay cambios en un par de nucleótidos cuando aquí es guanina citosina en el cuarto par aquí en el cuarto par es citosina guanina hay un cambio de solamente una base nitrogenada con solamente un cambio ya podemos identificar que este mensaje es distinto de este mensaje y al ser distintos los mensajes son distintos los alelos y al ser distintos los alelos vamos a considerar que eso es un individuo heterocigoto la forma de representarlo es con símbolos distintos aquí estamos simbolizando que este alelo tiene una información que hemos denominado a grande y este alelo tiene otra información que la hemos denominado a pequeño o en el caso de hacerlo con números estamos diciendo que este alelo lo identificamos como A1 y este alelo lo estamos identificando como A2 veas entonces que la información que existe en los alelos es distinta porque si lo leemos de esta manera aquí leeremos adenina, adenina, citosina, guanina, timina, etc mientras que aquí estaremos leyendo adenina, adenina, citosina, citosina, timina hay un cambio en una base nitrogenada los alelos son distintos y y y y y y y y y